¡Felicidades por la película! Gracias. Muy, muy entretenida. Y verla en pantalla grande es otra dimensión, ¿no te parece, Elisa? Sí, total. Está hecha para la pantalla grande, está hecha para el cine, para gritar en el cine, además, idealmente. Esta es una conversación que vamos a tener con ella, así que los invitados e invitadas, el público, si quiere hacer pregunta, nos dice, levanta la mano y le podemos hacer la pregunta a la directora. Primero que nada, de nuevo, felicitarte, un aplauso, un aplauso. Y hay un desafío súper grande, ¿no?, en hacer películas para niños en Chile, ¿no? ¿Cuál fue el principal desafío en esta película, Elisa, para ti, como directora y onista? A traer el ojo de los niños, de las niñas, hablar en su lenguaje, con su sensibilidad, que se divirtieran, y al mismo tiempo que fuera una experiencia de algo más, que se produciera algún tipo de catarsis, ¿no? Como que no fuera una película necesariamente simple, como que también yo creo que puede ser fácil hacer una película para niños si uno se lo propone desde la fórmula, pero la idea también era jugar con los lenguajes, jugar en otras dimensiones más, pero para niños. Elisa, es una película bien desafiante porque, claro, es una película para niños, siempre nos dicen los manuales o los libros que lo más difícil a la hora de hacer cine es trabajar con niños, entre otras cosas. Pero tú te atreviste, y además, con efectos especiales, con animaciones, hay secuencias que son preciosas y muy bien logradas. ¿Cuál fue ese camino y esa manera de hacer esos efectos especiales? Y las animaciones, además. Sí, era parte de la diversión. Era importante para nosotros pasarlo muy bien haciendo la película, gozarla desde también nuestro niño interior. Y las manualidades, el dibujo y la pintura, yo creo que son parte de eso, ¿no es cierto? El pintor lo dice, que es una frase que yo se la copié a un amigo que es pintor en realidad, ¿no? Que esta idea de que todos somos pintores, solo que algunos dejan de hacerlo en algún momento. Y eso yo creo que es súper cierto, o sea, la relación de la infancia con... Y además, uno como que piensa con el lápiz también, no sé, como que hay algo ahí como que se produce, más allá. Entonces, las animaciones venían primero a contar las cosas más difíciles de contar, en una grabación convencional de acción real. Eso era un poco como se diseñó en el guión. Pero después, las técnicas, bueno, se trabajaron con equipos expertos. Nosotros, primera vez que trabajábamos con animaciones, y además nos metimos con muchos tipos de animaciones, y además queríamos inventar cosas. La animación en arena, investigamos harto y no encontramos otro, un referente de ese tipo de animación. Encontramos que se dibujaba a veces con arena como con el polvillo, pero no con la línea, ¿no? O con volúmenes, pero no necesariamente como lo hicimos. Y en el caso de pintura, también nos interesaba mucho como hacer un aporte al tema pintura y cine, que es un tema que a mí me interesa mucho. Y también investigamos mucho y nos dimos cuenta que hay muchos casos en donde hay películas donde se han metido dentro de cuadro. Por ejemplo, el otro día en otro conversatorio salía la de Van Gogh, ¿no? Que es bien bonita. Pero nosotros sí le criticamos a esa película que es súper cine pintado. Entonces nosotros acá en esta animación, que era súper ambiciosa igual, ¿no? Queríamos como meternos en el lenguaje de la pintura. Entonces, no sé si se fijaron, pero la pintura no tiene cortes, por ejemplo. Y las composiciones responden a composiciones más pictóricas que cinematográficas. En la pintura las cosas se transforman y uno se mete, ¿no? Y son juegos más morfológicos y de color que de una lógica cinematográfica, por ejemplo. Interesante. Y sobre la animación en la arena, yo nunca había visto eso. Es lo que más me sorprendió dentro de las múltiples animaciones que habían. ¿Con qué estudio trabajaron? ¿Cómo lo fueron desarrollando? Me pareció súper interesante. Arena también es mi favorita. Arena, que bueno, que fue además, insisto, como que no había mucho referente al respecto. La trabajamos, la preproducción, el diseño, el lenguaje, como el diseño de planos. Lo diseñamos acá en Chile con unos animadores chilenos, pero la técnica final se hizo en Perú con un animador muy genial que se llama Diego Vizcarra, que trabajó solo en medio de la pandemia, porque nos tocó la pandemia entre medio. Él iba, se escapaba de su casa en cuarentena con un balde, iba a la playa de Lima y se robaba arena de la playa y se la pasaba encerrado en la casa, animando solo todo eso que vieron. Impresionante, sí. Eugenio. ¡Wow! Sí. Muy talentoso. Muy talentoso. Está haciendo un largometraje ahora animado él. Hace un buen rato en Perú. No, maravilloso. ¿También de arena o con otras técnicas? No, es como stop motion, es dibujo. Perfecto. Sí. No, esa secuencia es preciosa, además que, como te digo, está súper bien encadenada dentro de todo lo que es el delirio febril de Nino. Está muy bien hecho. Algo más quisiera comentarle algo a la directora. No todos los días tenemos la oportunidad de hablar con un artista de este calibre. Sí, allá, por favor. Bueno, quería preguntarle, desde que empezó armar esta película en sí, hasta ahora se habrá demorado más de tres años enlazar cada fragmento que puso, porque a mí llamó la atención lo mismo que están hablando ustedes. Primero la pintura, que fue espectacular esa. Me encantó todo el efecto. Después de la arena que están hablando, pero de que enlazarte otras cosas más. Yo sé que para armar una película, primero tú tienes que ver lo que decís mismo, lo mismo que dijiste del guión, agarrar cada cosa y ver dónde la vas a poner. Y después ya al final, ya cuando la enlazarte entera, eso es lo que quería saber, el tiempo desde el principio hasta el momento. En Chile es difícil hacer cine y uno se demora siempre mucho tiempo. Yo, esta era mi primera película como más grande, además. Y yo sabía siempre que me iba a demorar un buen rato, estaba como preparada para eso, pero nunca pensé igual que fue tanto, porque fue mucho rato. Yo empecé a pensar esta película y en escribirla hace como nueve años o más incluso. Lo sé porque por la edad de mi hija me acuerdo de haber estado embarazada y haber estado empezando escribiendo. Y la grabamos en el verano del 2019. Después de… y eso podría haber sido más largo, encontrar el financiamiento. Ahí teníamos bastante del financiamiento. No queríamos que nos creciera el elenco, que era algo que en algún momento a mí me había pasado, porque crecen los niños y estábamos muy encantadas con los niños que habíamos encontrado. Y después de eso llegó el estallido, llegó… el rodaje fueron 26 días, creo, algo así. Y después de eso empezamos a montarla, pero llegó el estallido y después llegó la pandemia y después llegó Bolsonaro, porque nosotros tenemos una coproducción con Brasil también. Bolsonaro nos retuvo los fondos como tres años. Entonces, fue… todo eso desordenó mucho el panorama. Bueno, la vida de ustedes también me imagino que fueron años muy caóticos, ¿no? Y para la película también. Igual aprovechamos, ¿no? Y las animaciones estaban detenidas. Las animaciones tuvimos otro problema y tuvimos que cambiar de animadores varias veces, hacerlas con distintos proveedores. Fue bien angustiante, pero también, por otro lado, permitió que la película empezara a conocer sus circuitos, recorrió circuitos, lo que se llama películas en cine de construcción. Viajó antes de estar terminada un poco, empezó a mostrarse algo y, no, fue súper sacrificado. Y finalmente logramos terminar la… la estrenamos a finales del año pasado. Muchas gracias. Sí, es mucha pega, como verán. O sea, es muy compleja, tiene muchos tipos de efectos especiales. Además, animaciones, pero también hay efectos en cámara, efectos ópticos, cromas, postproducciones de distintos tipos. Sí. No sé, me gustaría escuchar un comentario sobre la música y la imagen. Hay una diversidad enorme, ¿cierto? Hay una diversidad enorme y que, bueno, nutre muy bien. Y hay una parte especial cuando llegan estos turistas a la isla y hay una música de clásica, chubes. Chubes. Entonces, hay una… Especialmente en esa parte que… ¿Por qué chubes? ¿Por qué un escritor, o sea, un músico romántico? Funciona igual, ¿o no? Como que también hay cosas a veces, sobre todo con la música y con el montaje pasa mucho, que como que si funciona, funciona. Pero, por alguna razón, yo estaba muy obsesionada con que fuera ese momento musical, se llama, uno de los momentos musicales de Schubert. No sé por qué estaba tan obsesionada, la verdad. Se producía un contrapunto bonito, ¿no? Y se ve que me gusta mucho esa obra. Estábamos bien obsesionados con que fuera esa, porque en algunos otros casos cambiaron las músicas, ¿no? Por temas de derechos, después uno va viendo ahí cuánto cuesta y va acomodando cosas que se componen especialmente. Pero esa, yo la busqué mucho y la defendí y la logré. Otras no las logré tanto. Tuvimos que ir cambiando, igual funcionaron también los cambios. Y es una película súper musicalizada también, que es una cosa bien especial. Yo cuando empecé a hacer cine, cuando uno… Como que es medio mal visto musicalizar tanto también en el cine. A veces la música puede ser súper manipuladora y uno intenta no caer en eso, ¿no? Pero también es un elemento súper cinemático. O sea, apoya increíble, es puro ritmo, ¿no? Y para una película así, yo necesitaba, como te decía, como atraer el ojo de los niños y los sentidos, ¿no? Y hacerle una experiencia inmersiva. Entonces, el sonido y la música eran fundamentales. Y por eso la película yo creo que tiene tantas capas de sonido también. Y tiene también tantos tipos de música distintas y tantos músicos que participaron. Participaron también… Bueno, y hay varias texturas, ¿no? Al final también se incorporaron algunos músicos también brasileros, sobre todo con las partes más polinésicas. Está muy… Esa parte está muy entretenida, le da distintas capas y gamas a la película. Como que cada mundo, cada falto a la realidad tiene su propia personalidad y eso es muy interesante. Yo quería hacerte la consulta acerca de lo complejo que puede resultar este tipo de mezcla, porque animación y actores reales o live action en Chile, que yo recuerde, no hay. O sea, creo que está siendo pionera en ese sentido. Y cuando tú le contabas la historia a los productores o le contabas la historia a alguien que pudiera ayudarte a hacerla, te la recibían bien, arrugaban la nariz, decían, ¿qué es esto? Es que no éramos tan conscientes de que no había tantos referentes en Chile, porque se ve también que nuestro… No me gusta hablar tanto de referentes, en realidad, más bien son inspiraciones, son corrientes, ¿no? Que seguimos, nos interesaba mucho hacer un trabajo súper original. Entonces, eso de como de tener así a alguien que uno calque, es como más propio de la publicidad, ¿no? Pero de todas maneras vimos mucho, investigamos mucho. Y claro, nuestros referentes eran unos directores checos de los 60 que mezclan papel con live action, con lápiz, ¿no? Como que nos encantaba todo lo que fuera súper mezcla, súper cochino. Y no pensábamos tanto necesariamente, claro, como en referentes acá, como que son lecturas a veces posteriores. Y no lo destacamos tanto, podríamos haberlo destacado mucho más como elemento. Ahora, la película sí tenía un guión muy atractivo. Yo creo que eso hacía que se abriera camino. Si al final el guión es la llave. Y el guión se diferenciaba mucho también, yo creo, de lo que suele pasar en el cine chileno, que atiende más a veces al realismo, a buscar ciertas miradas como más objetivistas y sociales. Y esta película es bien distinta en ese sentido. Bueno, y además se produce muy poco para niños, que es algo muy raro. Y yo no lo puedo entender. O sea, lo entiendo porque hay una competencia feroz y muy buena también. Los estudios gringos producen muy buen cine infantil y están como copados. Pero es una pena porque hay algo que no queda representado también. Y hay un público que no estamos llevando al cine, ¿no? Que yo creo que es el mejor público, además. Sí, por favor. Sí, pero como era nuestra primera película infantil, era igual algo que siempre, que nunca podíamos afirmar hacia ciencia cierta. Y además porque nos interesaba que fuera una película desafiante también. Que fuera infantil, pero que no fuera condescendiente. Que estuviera a la altura de los niños, pero no necesariamente como tratándolos de manera paternalista. Y también porque el cine que yo consumía cuando era niña, no sé, si ustedes como los más grandes se acuerdan de, no sé, la historia sin fin, se acuerdan de la nada de la historia sin fin, se acuerdan de la muerte del caballo. O sea, quiero decir, como… y se acuerdan de laberintos. Se me ocurren varias películas que no temían meterte en una emoción. A veces media oscura, incluso. Entonces, ese, nosotros le llamamos el equilibrio entre el me gusta, pero… me asusta, pero me gusta, ¿no? Como… es siempre como… ¿Dónde estamos? ¿No? Como… y intentando que estuviera la emoción, pero que después hubiera una salida o que estuviera… y que, no sé, el color, por ejemplo, hiciera algún tipo de aliciente, no sé, como… manejar un poco eso. Pero… pero lo cierto es que no estábamos seguros hasta que empezamos a mostrar la película como exactamente para qué edades iba a funcionar. Ahora, no estuvimos tan lejos tan poco. Yo creo que la película funciona sobre todo para niños entre 6 y 7 años en adelante, por lo que hemos visto, y que funciona muy bien con adolescentes. Y eso es algo que no esperábamos que pasara. Ha funcionado muy bien entre adolescentes. Gracias a ti. La última película… la última pregunta que quiero hacerte, Elisa, es el trabajo con la familia Cantillana Tequi, que ellos son pareja o son una familia real, o sea, el papá es el papá, la mamá es la mamá y el hijo es el hijo. ¿Cómo fue ese trabajo con ellos, que por lo demás los encuentro unas personas adorables? Sí, es que para mí es súper importante trabajar con gente que me cae bien. Y por eso siempre trabajo con amigos. Y la película tiene un espíritu familiar en la producción completa, o sea, además es lo rico de trabajar con este tipo de cine, que además los niños son nuestros asesores, están en el set y nos visan todos, ¿no? La productora, la familia de mi productora también. Y yo a los Cantillana Tequi los conozco hace tiempo, a Lautaro, el protagonista, los conozco de guahuita. Entonces, primero eso, los conozco y sé cómo funcionan y hay empatía, ¿cierto? Y yo cachaba la sensibilidad del Lautaro y en el fondo que se quedara todo en familia me garantizaba también un nivel, como cierto espacio de contención que yo creo que era importante para este trabajo, para lo delicado que era y también para sentirnos cómodos y eso, ¿no? Como que se sintiera ese espíritu familiar. Ellos tienen otro hijo más del Santiago y él también hace de un niñito italiano. También fue parte de... Era importante que todos estuvieran. ¿Cuándo está la película neorrealista italiana? Sí. Perfecto. ¿Es la productora la...? ¿Quién es de...? ¿De la italiana? Sí. Una actriz increíble chilena que se llama Tita Giacobelli. Ah, la Giacobelli, la de las marionetas. Chayka. Chayka. Ella es marionetista y hace voces, las voces también de los personajes, ella hace todas las voces además de la película, todos los susurros que son importantes porque los niños no saben siempre leer lo que dicen las informaciones escritas. Y otras cositas más, ella es una genia absoluta, ahora está viviendo en Bélgica, está lanzada ahí el marionetismo, pero la queremos mucho. Y la Clarita le enseñó el italiano, sí. La productora habla italiano y ella sí fue la asesora de italiano. Perfecto. Bueno, y lo siguiente, ¿hay más películas infantiles que quieras realizar en tu futuro próximo? ¿O cuál es el próximo proyecto? Sí, me encantaría. En festivales, los niños muchos nos preguntaban cuándo venía la 2. Nosotros les decimos que viene fiebre on ice. No, mentira. Sí, de todas maneras que nos quedamos trabajando para este público. Y también el público adolescente, yo creo que se puede venir algo antes por ahí. Pero sí, estamos haciendo una serie infantil, de hecho, estamos haciendo una serie preescolar, para niños muy chiquititos. Qué bonito. Sí, de todas maneras que nos quedamos ahí. Nada contra los adultos, pero los niños la llevan. Son lo mejor, es el tesoro que tenemos. Bueno, démosle un aplauso a la Elisa por haber venido. Muchas gracias por haber venido con la lluvia y todo que pasaron. Muchas gracias, muchas gracias por venir y por favor disfruten. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.